Si yo nací de su pincel El azul una ilusión y un desengaño carmesí Pinte de negro lo que fui Y agregué al gris de lo que soy Un colorado corazón Voy a darte lo que quieras Ay mi amor, si usted supiera Quién dibuja nuestras venas Pinte de negro lo que fui Y agregué al gris de lo que soy Un colorado corazón ¿Quién dibuja Nuestras venas? Pinte de negro lo que fui Y agregué al gris de lo que soy Un colorado corazón Un colorado corazón Un colorado corazón Un colorado corazón Gracias por ver el video.